Bueno, nosotros hicimos un relanzamiento de la Misión Árbol, que rescatamos 95 viveros, de los cuales 32 fueron rehabilitados en completo. Tenemos los grandes viveros del país en su máxima capacidad de producción y por lo tanto este tipo de actividad es cotidiana para nosotros en el marco de la Misión Árbol y lo que hemos asumido como el reto de mitigación del cambio climático, que es el principal problema que amenaza a la civilización tal como la conocemos.